hoy les traigo un vídeo muy interesante a veces estamos en youtube y queremos hacer combinaciones de tecla hoy les mostraré cómo hacer estas combinaciones de tecla para que podamos manejar más fácil el vídeo lo primero que haremos es ir a youtube y le damos a nuestro logo de nuestro canal presionamos y al final vemos combinaciones de teclas aquí youtube no ha dado la facilidad de ver todas las combinaciones de teclas que podemos utilizar en youtube para hacer determinada función vamos a probar las primeras tres activar o desactivar repulsión en pausa y retroceder 10 segundos y avanzar 10 segundos vamos a probar esta función para que veamos luego las demás funciones la probarán ustedes le dejaré toda esta información en la descripción del vídeo vamos a probar alguna de estas funciones sé que van a ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes vamos a probar las primeras tres vamos a presionar la letra acá decía que inicia el vídeo o pausa vieron presioné la tecla presionar en la caja otra vez pauso el vídeo ya reproduciendo presionar en la jota vemos que retrocede 10 segundos pero como no ha avanzado 10 segundos no pudieron notarlo pero si le damos retrocede 10 segundos vamos a probar la siguiente la l y avanza 10 segundos es algo sumamente interesante porque podemos retroceder y avanzar en un vídeo de una manera súper sencilla y súper rápida es cuanto es para todo cuando en cuanto a este vídeo espero que le haya gustado cualquier duda o comentario déjenlo en la descripción del vídeo debajo de la descripción del vídeo hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.